¿Qué tal amigos? Bienvenidos, nosotros somos los Perfu Brothers y el día de hoy traemos la primera impresión del último lanzamiento de la casa Giorgio Armani, llamado Profondo Parfum. Aquí tengo la botella, por cualquier cosa y comparación, aquí tenemos la versión normal, Profondo, pero primero que nada, Martín, ¿cómo estamos? Muy bien, Leo, y pues qué mejor conocer Flankers, creo que cada mes sale uno diferente de todas las marcas. El caso que nunca se termina, cada mes Parfum y Elixir, Parfum y Elixir, ya, mucho Parfum y Elixir, pues qué mejor de Acqua di Giorgio que ya es una tradición, son perfumes clásicos de todos, los conocemos de toda la vida, y pues qué mejor, Leo, probarlos, ¿no? Pues vamos a darle, Martín, la verdad es que yo tengo una vara muy alta respecto a Armani, el último lanzamiento, Parfum, que fue Acqua di Giorgio Parfum, a mí me gustó mucho, creo que fue uno de los mejores lanzamientos del año pasado, un perfume que a mí me encanta, me encanta el ADN, me encantan muchas de las versiones, para mí la favorita es Profumo, y bueno, vamos a probarlo, Martín. Aquí tenemos el nuevo Profondo Parfum, vamos a atomizar, dos atomizaciones, te lo paso, Martín, me voy a poner un poquito en la mano, bien el spray, aquí está el tuyo, Martín, y de salida, se detecta esta parte marina, fresca, súper energizante, recuerda la salida del Profondo normal. Ah, qué joya, Martín, un aroma perfecto para el verano, perfecto para el día a día, limpio, acuático, marino, un pelito salado por ahí, pero muy aromático, siempre brillante, ¿qué opinas de la salida, Martín? Está agradable, pero sí se siente una parte un poco más dulce, resinosa, aunque no tiene resinas, no sé si sea la mesa del patchouli con helada, ¿no? Siente que ya cambió, solamente te engaña unos segunditos con el tema marino, inmediatamente empieza a salir un toquecito ahí resinoso, como que más maduro, muy agradable, nada para espantarse, pero sí me huele un pelito más maduro, Martín. ¿Tú cómo lo sientes? No, sin duda alguna, hasta me recuerda la transición entre Sauvage EDT y el Elixir, que es esa parte resinosa, a esto huele, o sea, el profondo es más acuático, marino, fresquecito, y este se siente ya madurón, ¿eh? Yo creo que la parte floral lo hace sentir más pesado, con ese tipo de presencia más elegante, pero no se siente, tú lo comentaste, es versátil, para el día al día sí, o sea, sí, pero yo creo que ya necesita un porte de lujo, ¿eh? No está tan, digamos que tan acuático, llevadero para cualquier, ir por las tortillas, como yo digo. No sé por qué, Martín, pero ahorita, probándolo aquí en la mano, me recordó un pelito al tema de profumo, chécalo, a ver cómo lo sientes, pero el tema del patchouli empieza también a salir poco a poco, y me lleva a un híbrido entre profondo y profumo, como si mezclaras un pelito de los dos, y obtienes una versión, un pelito más madura de profundo. A mí me gusta, me parece una gran composición, yo que estoy en mis treintas, considero que es un perfume muy adecuado para mi edad, para mí pinta bien Martín. Sí, este, tienes razón, como una mezcla entre profundo y profumo, pero el profumo tiene el incienso que lo hace un poco más, todavía más allá de elegante, este es como una resina o algo así que no, no lo declara, no sé si debe ser la mezcla entre la mimosa y patchouli, o el hadano, creo que el hadano puede ser. Y sí, o sea, de repente te concentras y sí va recordando, o sea, lo que es el profumo. Pero sí, le falta ese inciensoso, pero sí, o sea, sí es una mezcla ahí que, ¿sabes qué? A la gente no le gusta el incienso, vamos a bajárselo y vamos a volverlo más especiado y más maduro, más elegante, eso es lo que hacen en el parfum. Pues bueno amigos, vamos a dejar que seque y regresamos con los comentarios. Bueno amigos, estamos de regreso, pero antes vamos a atomizar la versión clásica de profundo. En este caso Martín, la verdad es que profundo yo creo que en su momento cuando salió fue un perfume súper vendido y sigue siendo, pero el tema de la duración es que era un perfume que duraba mucho, actualmente las fórmulas ya no son tan duraderas. Y bueno, de salida amigos, este es un perfume mucho más brillante, o sea, sí conserva el mismo ADN, pero huele mucho más juguetón, mucho más juvenil. Incluso yo me atrevería a decir que huele más limpio Martín, el perfume original. ¿Qué opinas? En la comparativa de profundo y profundo parfum. No, de repente llega, como tú dices, algo más brillante, energético. Incluso el cítrico es como más limonoso en ese profundo normal. Sí, porque tiene bergamota, mandarina verde, y aquí vemos que en el otro nada más tiene el mandarina, entonces es la bergamota. La bergamota que tiene, que es como un limón, ¿no? Y tiene un combo de ciprés, romero, notas minerales y el otro no tiene, almizcle, le da mucho poder. El otro no tiene almizcle, tiene pachuli, tiene más notas florales. No, no, qué joya este. Uf, es que se siente este como recién salido del baño y paz y esto para la oficina, increíble. Este sí ya tiene un porte ya de... No, este sí ya es de caché. Sí se siente claro, claro las diferencias. Sí tiene el ADN este, que es el parfum, pero sí son para uno de día y uno de noche. Bueno, así yo lo veo, no sé tú, ¿qué opinas? Me encantó la analogía, Martín. Uno para el día, uno para la noche. Yo les diría, amigos, si les gusta profundo, tienes menos de 28 años de edad, vete por el tradicional. Pero si tienes más de 28, más de 30 años, chécate al parfum. Es un perfume que puede ser tu perfume firma, puedes usarlo todo el año. Ideal para este verano, pero tener en consideración que la nueva interpretación, el tema del pachuli y el adano, le dan un toquecito resinoso, un toquecito más herbal, pero oscuro a la mezcla, si me permiten la palabra. A mí me encanta cómo huele, creo que es un perfume que huele al híbrido entre profundo y este profumo. 100% recomendado para personas de más de 30 años de edad, Martín, creo que este es una joya. ¿Cuál sería tu conclusión, Martín? Ya depende de los usos que le vas a dar. Si eres fan de Giorgio Amani y de la línea de Acqua de John, te recomiendo que lo adquieras. No es redundante que digas, no, me compré este igual que este, no vale la pena. No, son casi diferentes, sí tienen el ADN, pero sí vale la pena. Porque los dos ahorita anda costoso, anda más o menos en dólares unos casi 200 dólares como nicho. O sea, pues también tienes que pensarle, ¿no? Yo creo que por la concentración, sí su duración está arriba de 6, 7 hasta 8 horas por lo denso que es. De una forma lo llega no tan explosiva como el profundo. Yo el profundo yo creo que llega a 4 horas bien dadas, pero yo creo que más, no sé, ya dependiendo. Si te dura, no, ahí opinen qué tanto les dura el profundo. Pero pues a mí 4 horas, adiós. Muy ricas, pero adiós. Pues ahí tienen todos los comentarios amigos, déjanos ahí abajo si ya lo probaron, qué les parece, qué versión les parece más adecuada para el día a día. Yo soy Leo. Yo soy Martín. Y juntos somos los Perfuroders.